Camino voy Dice María que está encinta No sabe por qué pues que ella es virgen Un ángel vino y le indicó Que a Jesucristo daría luz Camino voy Hacia Belén Camino voy Hacia Belén Camino voy Hacia Belén Camino voy Hacia Belén No lo merece pero Dios quiso Usar su vientre y ahí está Voce su esposo confía en ella También el ángel le apareció ¡Oh! 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 Camino voy hacia Belén Camino voy hacia Belén Vamos todos juntos hacia Belén Hay alegría en nuestro ser Porque el Mesías es el Rey Nació Jesús esta vida Camino voy hacia Belén Camino voy hacia Belén Camino voy hacia Belén Camino voy hacia Belén Hacia Belén Hacia Belén Hacia Belén Camino voy 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 hacia Belén Gracias.